Reina del Benzín Humo que es un coral, color de rosa Ay, en tu cabellera, que descarida brisa Amor en primavera, un nido de caricias Reina de mi canción, mi poesía Reina de una ilusión, de mi armonía Yo soy el probador que a tu ventana Trae un mensaje de amor en la mañana Ay, en tu cabellera, que descarida brisa Amor en primavera, un nido de caricias Reina de mi canción, mi poesía Reina de una ilusión, de mi armonía Yo soy el probador que a tu ventana Trae un mensaje de amor en la mañana Armonía 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 Gracias.